15 datos curiosos de Reina 1. Aunque su origen no esta del todo claro, se presume que es japonesa, debido a su conexion con el clan Mishima, Reina tambien habla japones con fluidez. 2. Se sabe finalmente que Reina es la hija secreta de Heihachi Mishima, dicho por el mismo prologo del juego en su arcade. 3. Reina posee una mezcla en su estilo de pelea, siendo el Karate Taido sumado al Karate estilo Mishima. El Karate Taido anteriormente era el estilo de pelea del personaje Lidia en Tekken 7. 4. Tetsuji Nakano realizo la captura de movimiento para los movimientos del estilo de pelea Taido de Reina. 5. Como dije anteriormente, Reina tiene el estilo de lucha Karate Mishima, por lo que cuenta con diferentes movimientos de Heihachi. 6. Se sabe que Reina fue un personaje concebido por primera vez durante el desarrollo de la historia de Tekken 7. 7. En el ending de Reina en Tekken 8, ella empieza a imaginar un final donde es soberana de todo, Jin y Victor le hacen masajes en sus manos, Kuma es su fiel mano derecha y tambien Lars y Lee trabajan para ella, en esta imaginacion atrapan a Kazuya apresandolo, pero este se libera e intenta atacar sin exito a Reina, la cual termina por pisotearlo y matarlo, para luego regresara al tiempo real con Reina a punto de combatir en el torneo, dándonos a entender que todo fue producto de su imaginacion o anhelo. 8. Reina llega a las semifinales de la octava edicion del torneo del rey del puño de hierro, siendo derrotada por Devil Jin, el cual despierta sus poderes demoniacos gracias a Reina, la cual le dice que estos despiertan cuando estas en una situacion a punto de morir. 9. En el transcurso del modo historia, ella tiene un encuentro con Nina Williams, en donde luego de un combate, Reina le pide que trabaje para ella, a lo que Nina le responde que no se opondria, pero que solamente lo haria despues de que hayan terminado sus vacaciones. 10. Reina se enfrento a Kazuya en su True Devil Form, aunque finalmente fue derrotada por el, demostro ser lo suficientemente resistente como para sobrevivir al encuentro, a pesar de haber sido golpeada por uno de sus ataques laser, mas tarde, Devil Kazuya regreso al campo de batalla para eliminar las fuerzas de combate, disparando láseres indiscriminadamente y eliminando franjas de soldados, Reina se paro deliberadamente en el camino de un gran láser, con los brazos extendidos, con la intencion de activar sus propios poderes diabólicos, poniéndose en riesgo de muerte, tras el combate final, se despierta en el campo de batalla con los ojos rojos brillantes, levantandose entre los escombros y asumiendo su forma de demonio. 11. Si te lo estas preguntando, si, como es posible que Reina tenga el gen demoniaco, siendo solamente hija de Heihachi, pues deberia tener ADN de la esposa del mismo, Kasumi Hachijo, quien es la que porta realmente el gen demoniaco, tal y como le paso a su hijo Kazuya y a su nieto Jin a través justamente de Kazuya, pues aun no hay una explicacion oficial de porque Reina tiene el gen demoniaco, pero hay 3 posibles explicaciones, 1. Es hija tambien de Kasumi Hachijo y no solamente de Heihachi, lo que la convertiria en la hermana de sangre de Kazuya y no en una hermanastra como se creia en un inicio, aunque es menor que Jin, lo cual no tendria sentido a menos que la hayan congelado de alguna manera, 2. Es un experimento, la crearon utilizando el ADN de Kasumi y Heihachi, es y no es hija de estos, fue hecha y concebida en un laboratorio, eso podria explicar el como nacio en estos tiempos actuales, 3. Heihachi tuvo a Reina con otra portadora del gen demoniaco, similar al caso de Lars, donde Heihachi lo tuvo con otra mujer, Heihachi pudo haber estado con otra mujer que justamente tuviera el gen demoniaco, pero en fin, cual crees tu que es la correcta, y que explicaria el gen demoniaco visto en Reina. 12. La actriz de voz o seiyuu de Reina es Asami Seto, la cual ha prestado su voz para personajes populares de otros animes como Kugisaki Nobara, Raftalia, Mai Sakurajima, entre otros. 13. Siguiendo con su actriz de voz, curiosamente ha dado su voz para otro personaje de Tekken, pero solo en una ocasion, fue la voz de Lily Roquefort en el crossover Street Fighter X Tekken. 14. El apodo de Reina es Purple Lightning o rayo purpura, haciendo referencia a los rayos que desatan sus golpes junto al color de su vestimenta y cabello. 15. La apariencia y vibras del traje 3 tradicional de Reina en Tekken 8, son muy similares en paleta de colores y apariencia al atuendo de Heihachi en Tekken 7 Fighter Retribution. Y eso es todo por ahora, que te han parecido estos datos curiosos? ¿Lo sabias todos? Dejame tu opinion en la caja de comentarios, tambien dime que proximo personaje te gustaria ver con sus 15 datos curiosos, Agradezco a los de KF Dantre Forever y Kazuki-san por apoyar al canal con la membresia mas alta, muchas gracias, recuerda que puedes apoyarme haciendote miembro del canal, y obtener los diferentes beneficios que ofrecen, sin nada mas que decir, se despide su amigo Javiwario, hasta la proxima! ¡Suspecate! Seizoei wataşi o... Oysumeeta misero... Get ready for the next battle! Kekken 8 ! NIEU CHALLENGER ¡Suspec no asi o siu ga ii! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!